Hola chicas, bueno el video de hoy va dedicado a todas las que siempre me preguntan por mis collares que les haga un video especial de mis collares, así que aquí me los he puesto todos y por orden desde el más antiguo hasta el más nuevo se los voy a mostrar primero voy a mostrarles también esta blusa o esta camiseta de Shinside que dice Viva la Moda me gustó mucho así que les voy a dejar el link en la caja de información y también quiero mostrarles este otro vestido que es bien floreado está muy bonito con todas estas, este diseño que es apropiado para el verano me gustó el detalle de que tiene un listón de la misma tela atado al vestido y remarca muy bonita la figura, bueno ahora vamos a empezar este es el collar primero, bueno que les voy a mostrar y lo tengo desde hace como 4 años y lo compré en Charlotte Ruth's, este otro lo compré en H&M me encanta este azul eléctrico y este es de Forever 21 en color salmón, uno de mis colores favoritos este también es de Forever 21, un corazón este que ven aquí es de Agassi, es dorado con unos cordones en color beige y este es mi favorito de Charming Charlie estos dos que siguen son de Bilk, me encanta este que es como un rosadito salmón y este lo tengo desde hace como 4 años pero este es reciente, lo acabo de comprar me encantaron estas plumas color rosadas y como ven es un collar largo esta fue una adquisición el año pasado en una de las tiendas BB y a partir de aquí los que les voy a seguir mostrando son de la tienda de New York & Company y a partir de aquí los que les voy a visitar ¿Has usado por el mar o y luego, mi amor, suerte, la tienda de New York? ENTREasiado es como un rosadito salmón y a partir de aquí los hechos ¡Suscríbete al canal! y a partir de aquí los hechos y a partir de aquí los hechos Y esta ha sido mi colección de collares Que como han visto no es muy grande Pero espero haberlas complacido Los saludos hoy son para Agustina Cari Pilar 12 y Dulce González Este collar que viene aquí lo hizo mi mamá Y estos dos que vienen a continuación Son de Roxbox Mi más reciente adquisición es esta Que les tengo que hacer el video de esta cajita Gracias a todas nos vemos la semana que viene Con una manualidad Que tengan un bendecido fin de semana Gracias a todos